Amigos, oigan esto. Los famosos intérpretes de la pegajosa canción Minilla Bonita, son tus compañeros, ¿verdad? Claro. El dúo Chino y Nacho podrían enfrentar una demanda. Un compositor los está acusando ellos de plagio. Pero que sea el Villarrómez que nos cuente de Nueva York todo esto, todo este chisme. Ángel Bello. Claro que sí, efectivamente, el dúo Chino y Nacho podrían enfrentar una demanda aquí en la Gran Manzana de cientos y cientos de miles de dólares, como anunciaron anoche en una conferencia de prensa los demandantes, quienes los acusan de haber hecho plagio con la canción Minilla Bonita. Durante una conferencia de prensa en Nueva York, el cantante y compositor Stanley Agramonte aseguró ser el autor original de la canción que lanzó a la fama a Chino y Nacho y por la cual él no ha recibido el reconocimiento que supuestamente merece. Estamos poniendo la demanda porque la canción tiene la misma melodía. Lo mismo es acorde. Cuando empiezas, tú escuchas a la chiquilla bonita del niño, es una cosa increíble. Que dice este muchacho que la canción del niño es un disparate. Y eso es una falta de respeto de Nacho, decir eso porque es simple. Aparte que es un niño. ¿Ha tratado de hacer algún acercamiento a Chino y Nacho, a su disquera, a sus publicistas? Sí, por vía e-mail. Y ellos no responden. Ellos simplemente responden en vía, jocosamente. Lo hicieron en Venezuela, lo hicieron en México. Yo quiero mi derecho a autor. Yo no, del dinero eso habla el abogado y que 10 millones de pesos, pero yo no quiero eso. Yo no quiero, no es por el dinero. Yo quiero que me pongan más sobre los créditos. Que yo fiquese esa canción. Ya casi para despedirnos, ¿qué tú le dices a todas las personas que se preguntan por qué esperaste tanto tiempo que la canción fuera un éxito para poner la demanda? Eso me lo han preguntado varias veces. Hay algo que se llama sentido común, cuando tú tienes raciocinio. El abogado me dice que no vale la pena demandar hasta que algo no tiene éxito, porque no, no, ¿de qué te vale? Tú entiendes, si la canción no llega a tener éxito, yo simplemente voy y me comunico con ellos y resolvemos eso. Sí, y si ellos me llaman y tratan de buscar resolver esto, lo podemos resolver porque yo no quiero estar en esto. Simplemente que esto no es un juego. Y más allá de ahí, no puede decir que la canción Arreglo de Pedro Valdés y Letras de un servidor, que yo cancione para Víctor Manuel, muchos artistas también en República Dominicana y Puerto Rico, decir que esa canción es una porquería. Primero Nacho, tú entonas, pero tú no eres cantante. Y Chino es un rapero, los raperos, tú sabes. Pero Nacho no puede decir que el muchachito canta mal, ni que ese arreglo está malo, porque él no es cantante, él entona. Y es un grupo mercadeado que todo el mundo lo sabe. Bueno, y por otra parte les comento que tratamos de comunicarnos con las oficinas de Chino y Nacho, y nos comentaron que por el momento no tienen ningún tipo de declaración al respecto. Esto es todo lo que tengo desde Nueva York. Y ahora regreso con ustedes allá a los estudios de Escándalo TV. Gracias, Ángel. Tienes que demostrar realmente que eso es así, porque la canción no es tan igual como dicen, ¿entiendes? El problema es que el sentido común del que habla el amigo le falló, porque es tan evidente que esperó ahora que fuera un éxito para poner la demanda y querer el dinero. Tú, viejo, tienes que defender tu arte antes que todo. Es tu arte, es tu composición. Y saben que está todo inventado. Independiente del dinero. Ahora está novio que es por dinero. En música y en cine, en todas las artes, está todo inventado. Entonces es muy difícil que algo no se parezca a algo. Y este, obviamente, como está diciendo Felipe, se parece quizás a algo, a algo, y está aprovechando. Le juega en contra haber esperado tanto. Bueno, vámonos con mi comadre, la mera nota.